Yo no tienes nada más, mi amigo, es mi amigo Mi amigo del alma Oye oye, si tanto me quieres como amigo, que tanto me cognifico para ti Me cognifico, si 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 ¡Hola Fosforito! ¡Hola Crisito! ¿Por qué andas tan contento? Ah, es que lo que pasa es que hace como tres meses acabo de conocer a mi novia. ¿A tu novia hace tres meses? ¡Sí, hace tres meses! ¡Y yo voy a ser papá! Espérate, ¿tres meses? ¿Tres meses? ¡Ese es un milagro! ¡Y yo voy a ser papá! Mira Fosforito, porque te quiero te voy a decir esto, quiero que tú analices. Mira, tú decides ir a cazar patos. Ajá, yo decidí ir a cazar patos. Agarras tu escopeta y se te olvida ponerle balas. Llegas a la montaña, agarras tu escopeta, donde le vas a disparar sin balas, ¡pum! cae el pato. ¿Qué quiere decir eso? Que un cazador estaba escondido, ¡pum! y disparó. Antes que yo, a ese punto quería llegar. O sea, que a mí me cayó el pato. Pero el pato, ¡ojo! Hola Fosforito. Hola Crisito. Oye, yo venía con una duda. Dime, 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 ¿cuál es tu duda? Este, ¿tú crees que el ejercicio es bueno? Bueno, buenísimo, el ejercicio es buenísimo. Ah, es que vieras de que cuando mi abuelo cumplió 70 años. Ajá. El doctor le dijo que caminara por lo menos dos kilómetros al día. Oh, dos kilómetros. ¿Y cómo sigue tu abuelo? Pues vieras que ayer cumplió 90 años y todavía no regrese. Se ha de perdido. Ay, qué aburrido. ¡Venga, pa! ¡Venga, ché! ¡Hola Crisito! Hola Fosforito. Fíjate que yo te quiero mucho como amigo, que anoche te estaba soñando. ¿A poco? Sí, anoche te estaba soñando. ¡Mi amigo! Oye Fosforito, ¿y será que tú hoy vas a soñar conmigo también? No, hoy sí voy a hacer mis oraciones. ¡Ah, qué sé! ¿Viste cómo caíste? Mi amigo, más que mi amigo, eres como mi amigo de aquellos amigos que son mis amigos de amigos. ¿Amigo, amigo? Exacto. ¿Amigas eso? ¡Claro! Si dices que soy tu amigo, ¿qué, qué, 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 qué soy para ti? Mira, mira, te quiero tanto, hasta te trabas, ¿verdad? Yo te quiero tanto, que para, te podría comparar hasta con las nubes. ¡Ah, me quieres, délelo alto! No, es que cuando te vas siempre se me aclara el día. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal en YouTube. Hoy tenemos a un invitado. ¡Crisito, Crisito, Crisito! Ya es que hace como media hora se cayó mi suela de las gradas. ¿Hace media hora? Sí, hace como media hora. ¿Por qué hasta ahorita vienes a avisar? Es que no paraba de reírme. O sea... ¡Crisito, Crisito! ¿Qué? ¡Tu mujer te está engañando como otro! Ahorita voy a ver tú. ¡Crisito, ¿qué te pasó? ¡Cosforito! Ajá, pero si yo ni casado soy. ¿No eres casado? Chico, ¿qué tal? Chico, cómpus하하 y mira yo. Ah, es que nunca una otra cosa. ¡Chico! Sí, sí, sí. hola pasuarita mi amigo tu me quieres mucho es mi amigo, yo soy tu amigo te considero mi amigo amigo, amigo, amigo amigo, de esos amigos que son amigos que tal espérate que va a voto